Fíjate esta cosa que decía la gente de la derecha. 15 de febrero de 1990, Rafael Martín Guedes, ex ministro de Desarrollo Urbano. La privatización es el verdadero ejercicio de la democracia. Oye, aquí sí es verdad que... Ah, ¿alguien que me explique esto? ¿Ah? Esto sí es un concepto. La privatización es el verdadero ejercicio. Eso es lo que pensaban ellos. Lo que pensaban en el año 90 y todavía ellos piensan igualito. Es propio aquí, primero de febrero de 1985, expropiar y estetizar electricidad de Caracas. Propuso ayer COPEI en el Congreso. En lugar de regalarle 3.500 millones y prestarle otros 2.000 millones al grupo que le llevó la bancarrota. Después volvieron a gobernar con COPEI. ¿Y por qué no la expropiaron? ¿Y por qué no la estatizaron? Al contrario, lo que hicieron fue terminar de privatizar todo. Absolutamente todo. Hipócrita. Control total del Congreso le ofreció ADE al gobierno. Venezuela, venganza blanca contra la guerra muerta de COPEI. Era una cosa que llamaban la triple alianza antes, Más, COPEI y Causa R. Y ahí Causa R causaba risa. Comenzó a causar risa. Y después para formar la nueva triple alianza que era el Más, Convergencia y Acción Democrática. Actualizar la deuda privada exigió la banca a Venezuela. ¿Se acuerdan de esto? La banca insiste en que se actualicen los intereses y el registro privado. Habla Carlos Guillermo Rangel. ¿Qué hizo Lucinchi después? Después, la deuda privada la asumió como pública. Todos los empresarios, incluidos los Mendoza, incluidos los Machado, todos los de aquí que tenían deuda afuera, pasaron por una oficina y el Estado la asumió como que fuera de todos los venezolanos. ¡Qué mantequilla! ¿Quién no es empresario así? ¿Quién no es empresario así? Falla en Guri. Oscureció Oriente Higuaiana. Bueno, Luis Mota... Ah, perdón, esto fue en el año 93, 83. Con los habladores de paja. ¿Eh? En el año 83, también Guri daba falla. Sin sequía. Sin sequía. José Vicente Rangel. José Vicente Rangel. Vamos a enviarle un saludo aquí a José Vicente. Compañero, un templo de los revolucionarios. Maestro. Todo mi cariño, mi respeto, mi admiración a José Vicente Rangel. Después que Piñerúa dijo que iba a sacar aquella lista, como Capriles dijo que iba a sacar su lista... Capriles dijo que iba a sacar su lista... Por los que estaban recibiendo plata del gobierno, ¿ah? Todavía estamos esperando esa lista. Se le pasó como a Piñerúa. Escribió José Vicente. La corrupción puede acabar con la democracia y postrar definitivamente al país, dice José Vicente Rangel, en nota de Carlos Villegas. Del 27 de enero del año 83. Dos años después, los culpables aún sin castigo. Viernes negro, día de saqueo. Las reservas de divisas de Venezuela, miles de millones de dólares fueron transferidos al exterior o sacados físicamente por aviones. Estos sí eran unos maestros. Estos sí eran unos maestros. Se enteraron de la noticia antes... Antes de que se diera, sacaron dólares todo tipo y vino el viernes negro. Puesto el nombre por ellos, ¿no? Un 18 de febrero, por cierto. 18 de febrero, año 83. Pérez en rueda de prensa. Este año entrará en marcha programa de privatización, en el año 90. Ya habíamos pasado por el año 89 y venía galopando en el potro de Zamora, de Bolívar y de Miranda y de... De Samuel Robinson, el 4 de febrero. Y el 27 de noviembre, pueblo a la calle, pueblo en revolución. Y llegó Chávez y mandó a parar todas las privatizaciones y a recuperar las empresas para los venezolanos. La protesta es contra el paquete. Hola, despido y los aumentos. 14 de febrero de 1990. Confirman la marcha de mañana. Pura paja, al final no hacían nada. Porque eran, quítate tú para ponerme yo. Cordiplan prepara remetida contra el sector agropecuario. Fedeagro dice, Miguel Rodríguez... No es este que está aquí. Este paquetico Rodríguez. Develó el secreto del plan agrícola. Fernando Camino, presidente de Fedeagro, indica que la frustración del ministro Rodríguez lo está llevando por caminos equivocados que pudieran amenazar la existencia misma de la agricultura nacional. Año 90. Y vienen ahorita a hablar. No, que antes se producía, no sé qué era. Déficit de vivienda. Problemas sin solución inmediata en Guayana. ¿Cuántas viviendas han construido la revolución ahorita, Arangel? 59.900 y contando. Y yo voy a decir lo siguiente. Yo voy a decir lo siguiente, porque yo converso mucho con el ministro Quevedo. Con el ministro Quevedo, Manuel Quevedo. Todos los gobernadores tienen méritos en este gran trabajo que se está haciendo. Pero él dice que el estado más ordenado es el estado Bolívar. Lo dice él. El compañero Manuel Quevedo. Los que no son ordenados, hagan lo que está haciendo Bolívar, más nada. ¿Verdad? En sencillito. Nadie se puede poner bravo. 13 de noviembre del 98. Reitera el presidente de la CBG. 98. Empresas del aluminio de Guayana no resisten. A DECO no se darán candidaturas para enfrentar a Chávez. Hicieron un desastre. Quitaron a González Malfarucero. Después apoyaron a Irene. Dividieron las elecciones y Chávez, mire. Aquí está el trabajo, aquí está la gestión. ¡Viedema! 17 de febrero de 1985. Hay un dolor mayor entre los latinoamericanos. Se ha ido la voz de Ali I. Falleció trágicamente en la madrugada de ayer. Ali, nativo de coro, fue considerado como uno de los más grandes cantautores latinoamericanos. Será sepultado mañana en su tierra natal por un pueblo que no se resigna a su desaparición. Estábamos nosotros en la Academia Militar de Venezuela, año 85. Y el comandante Chávez dijo algunas cosas que si lo hubieran escuchado lo hubieran expulsado de la Fuerza Armada. La UCB despidió a Ali I. La muerte de Ali deja sin sucesor la canción. En esa época, ahorita afortunadamente el pueblo anda cantando en la calle, feliz, alegre. Mire, tanto poder de la cultura popular, ¿verdad? Es impresionante. Por todos lados, uno consigue un talento nuevo, una persona, un grupo. Se perdió la pena, pues. El único que sigue con pena soy yo, que no sabe ni bailar. Pero algún día se me quitará, ¿verdad? A lo mejor cuando esté uno en esa casa de... De personas mayores. Ahí uno tiene que bailar y eso para desgracia, ¿verdad? ¿Ah? La mejor canción contra la muerte es hacer una canción por la vida. Lo dijo Ali I. ¡Que viva Ali I! ¡Que viva Ali I! Cada vez... Cada vez que triunfa la vida, pierde espacio la amargura. Ali I. Ali I, cantor popular, cantor del pueblo. Era... era... Aleccionador. Yo siempre me acuerdo, la primera vez que yo escuché Ali I. Primera fue en el Estadio de Maturín. Y la primera canción... Sí, en vivo, pues. Y la primera canción que cantó fue Cuna Bicha Adentro. Tendría yo como 14 años, 15 años. Y ya era un prospecto para ir para la pica. Militantes banderas rojas, ¿verdad? Hugo Chávez, mi primer mensaje a los inversionistas es confianza. Lunes 7 de diciembre de 1998, luego de haber ganado las elecciones, el día 6 de diciembre. Chávez, al ser proclamado por el CNE, yo seré instrumento de voluntad popular del pueblo, Hugo Chávez. Ahora yo proclamo al colectivo venezolano, dueño de su destino. Casi nada. ¿Le traicionó chávez a su pueblo? No. Hasta el último respiro. Aquí dice, anunciado nuevo comandante del ejército. El comandante del ejército era Rubén Roja Pérez, yerno de Caldera. Y el presidente nombró a Noel Martínez Ochoa, que era el comandante del Cufa. ¿Te acuerdas, Pedro, que el 3 nos llamó a aquel señor, que después se convirtió en un traidor, que le iban a dar un golpe de estado a mi comandante, y nosotros escondiendo a mi comandante del 3 al 6? Porque lo andaban buscando, pues. Ese señor, ¿cómo se llama? ¿El yerno de Caldera? Roja Pérez. Roja Pérez. Ah, esto sí vale oro, Pedro. Esto sí vale oro. Mira esto. ¡Eso está encima! ¡Ah, viste! La Guaira campeón, tiburones al Caribe. Ya va, vale, pero ¿qué pasa? No se meta con nosotros. Esto fue en el año 83, pero emociona todavía, ¿verdad? Esto emociona. ¿No dicen por aquí que en todo conuco viejo siempre queda su chiquito ahí? Dicen, no tienen su corazoncito. Año 83. Este año es el año de los tiburones de la Guaira. No hay mucho de la Guaira aquí. Somos pocos, Pedro, pero irreductibles. No, no hay mucho. Mira cómo hay de la Guaira, ¿eh? No, vale. Osvaldo Guillén. Osvaldo Guillén demostró, mire, que es un genio del béisbol. Digan lo que digan, pueden decir lo que quieran. Sabe de béisbol. Casi sin equipo, mire, llevó hasta la final. Y este año nos toca, seguro. ¿Y a quién tenemos ahí, compadre? Ya va, buen tico. ¿Qué pasa, pues? No puedo permitirme esa licencia, ¿no? ¿Qué dicen?